En compañía de la alcaldía municipal y sus diferentes delegaciones, la Policía Nacional adelanta una campaña para la verificación sonora. Llevamos siete establecimientos verificados. Se identificó la debilidad en cinco de ellos, lo cual ocasiona el sello temporal por un término de diez días de cada uno de los mismos. Esto con el fin de brindar garantías de convivencia y seguridad ciudadana a todos los vecinos del sector. Recomendaciones, cumplir con todas las normas, cumplir con la ley 1801, la documentación que está contemplada en esta misma, cumplir con todos los protocolos establecidos y las resoluciones emanadas por la administración municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!